Música ¿Cómo les va? Muy bien, pero tienes que empezar a implementar como que haya más inclusión ¿Del arte? Del arte, en los semáforos, en la calle, que no tomen al cirquero como un indigente más, como un méndigo ¿Cómo ven ustedes la situación del centro? ¿Qué semáforos trabajan ustedes? Por ejemplo, yo el arte lo conocí acá en el centro, yo trabajo en los buses y todo Y yo lo conocí acá en el centro, y una vez venía y había como un grupito de artistas Y me llamó mucho la atención, entonces yo me junté y ahí con ellos fui aprendiendo Y acá en el centro, en el parque de periodistas En el parque de periodistas Tenemos el centro, es un universo total, la casa de todos, pero la tenemos muy abandonada Y si vos fueras el alcalde o la alcaldesa, si fueras la alcaldesa, ¿qué harías por el centro? Que en tu mano estuviera, ¿qué harías tú? Yo, yo, yo haría varios proyectos, pero uno dice que uno haría, por eso me lleva mucha plata pues Como esas brigas, eso lo hacen mucho acá en el centro, que pasan repartiendo con panelas Dando charlas, como brindar un espacio para que ellos no estén ahí Porque en parte también es decisión de uno si va a estar en la calle o no va a estar en la calle Pero hay veces no sobra además un apoyito así, unas palabras Una inclusión, mucha inclusión en el centro Ya hay más, que haya más movilidad Digamos que los buses que vayan hacia el sur o hacia el norte Que funcione las 24 horas Que entiendan un plan como de que no podemos ya modificar más el centro Que lo dejemos como patrimonio cultural Y las estaciones de por acá en el centro son súper bonitas en Antonio Y la gente le tiene como mucho miedo al centro, pero no, el centro es lo mejor Es la carga Los cielos son calentos ¡Gracias! Gracias.